¿Cómo se ha acabado la temporada? Sí, a mí me hubieran gustado otras circunstancias. Estaba con la ilusión de seguir, de continuar. Yo creía muchísimo en este proyecto, en esta plantilla, pero no ha podido ser. Ayer me comunican lo contrario, pues no me queda otra que aceptarla. Y lo que dices yo pienso que es una pregunta para ellos más que para mí. Acaba de decir, unas preguntas antes, que el presidente es el que decide todo en el club. También ha dicho que usted es hombre de club, que ha tenido que aceptar muchas cosas, las realidades del club. ¿Ese ha sido uno de sus problemas que ha tenido, esas diferencias con el presidente estos dos años y medio al frente del banquillo del Barça, en tema de fichajes, en tema de ventas? ¿Ha sido un problema eso en algún momento? No, no, no. Yo me voy agradecido al presidente, a los directores deportivos, a todos los que han pasado desde que estoy yo en el cargo. No he tenido ningún problema con los dirigentes, ninguno. Todo lo contrario, soy un hombre de consenso, soy un hombre de equipo y soy un hombre de club, por encima de todo. He mirado por el club, me he adaptado, pienso, a todas las circunstancias muy adversas que tenemos en este momento en el club, por desgracia. Y no he tenido problema. El presidente ayer me dio sus explicaciones, sus motivos, sus razones. Y, como he respondido antes a tus compañeros, no me queda otra que aceptarla, porque él es el que toma las decisiones. Marca, hace un mes decíamos cómo se había tomado la plantilla, la continuidad de Xavi, que escenificaron aquí junto al presidente. Yo no sé cómo fue la comunicación ayer con la plantilla, si es que fue ayer o ha sido esta mañana. Y, sobre todo, ¿qué les has dicho a los futbolistas sobre todo lo que ha pasado en las últimas horas? Gracias. Bueno, con los futbolistas, pues, ser honesto, les he explicado la realidad, los motivos del presidente, lo que ha acabado desencadenando de alguna manera en mi destitución y nada más. Siempre intento ser muy honesto, muy honrado y muy justo con los futbolistas y pienso que tienen que saber la realidad de lo que ha pasado y ha ido bien. Los futbolistas, la reacción ha sido espectacular. Bueno, lo podéis ver a nivel público o incluso en privado. El apoyo total hacia mí, hacia el staff, ha sido maravilloso y con eso me quedo por encima de todo. ¿Qué es lo que crees que más has aprendido y puede marcar de ahora en adelante tu trayectoria como entrenador aquí en el Barça? Bueno, sobre todo porque has tenido que tomar o he tenido que tomar decisiones muy importantes. No me arrepiento de nada. Pienso que he sido honesto, sincero con todo el mundo, con los futbolistas, con los dirigentes, con los directores deportivos. He intentado dar lo máximo de mí, el staff. Creo que hemos trabajado con mucho honor, además con mucho amor a este club. Soy culé de por vida y lo seguiré siendo. Más que decisiones personales, sobre todo las deportivas. En el campo, a nivel táctico, situaciones que nos hemos ido equivocando, pero que hemos ido madurando y pienso que es un aprendizaje buenísimo de cara al futuro. Esta temporada ha sido un poco diferente de la temporada anterior. Varios problemas, quizás podemos decir que las bajas continuas que ha tenido esta temporada puede ser una de las causas que ha causado un poco que el equipo no ha podido competir en todos los aspectos. Me refiero a las adhesiones que ha tenido el equipo, sobre todo en medio campo, comparando con la temporada anterior. Hay una gran diferencia, ¿no? Sí, sí, claro. Lógicamente no hemos tenido la fortuna o la desgracia, pero no pienso que sea el motivo principal. Evidentemente habrá ayudado a no conseguir los éxitos, no teniendo a muchos futbolistas disponibles en ciertos momentos, pero yo pienso que lo hemos tenido en nuestras manos y hemos fallado. Esto va de ganar, de ganar títulos, partidos, y no lo hemos conseguido esta temporada y somos conscientes. Hay que hacer autocrítica y mejorar, mejorar de cara al futuro. Yo te quería preguntar por el abrazo de Juste, ¿qué significa para ti ese abrazo y ese apoyo de Rafa hasta el final? Gracias. Bueno, Rafa ha sido un hombre muy especial, que nos ha transmitido confianza hasta el último momento, pero insisto, al final ellos han tomado la decisión, sobre todo el presidente, de comunicarme ayer que el club necesitaba un cambio y nada más. Con Rafa agradecido, y con el presidente, y con Deco, y con todas las personas que hemos ido trabajando. Agradecido por la oportunidad, por estar aquí en el club de mi vida, y con mucho honor hemos intentado dar el máximo. Ha comentado que deja la puerta abierta a regresar al club, que este es el club de su vida, y que ojalá se pueda dar esa situación. ¿Volver? ¿Sería volver como entrenador de nuevo? Porque dijo que era un cargo realmente desagradable. ¿O está pensando, por ejemplo, en volver como director deportivo? No, no, es que he contestado porque me habéis preguntado, pero no lo he pensado. Ahora mismo pienso que necesitamos un descanso, y a partir de aquí las circunstancias que se den las valoraremos y decidiremos, pero evidentemente queremos a este club, queremos lo mejor, y sí, sí, ojalá se dé la oportunidad en un futuro de volver a trabajar por y para el club de nuestras vidas. Entonces, gracias a todos, aunque no os lo creéis, os trobaré a faltar. Así que, muchas gracias a todos. Visca el Barça.